Helado de chocolate triángulo, sin azúcar o con azúcar. Por favor, suscríbete y dale like al video. Gracias. El chocolate triángulo es un chocolate de leche muy popular en el Perú. Recientemente ha lanzado su versión sin azúcar y es la que voy a usar en este video. Pero si deseamos, podemos usar el tradicional chocolate de leche con azúcar. Con solo tres ingredientes de supermercado, vamos a lograr un helado muy cremoso y delicioso, con todo el sabor a chocolate triángulo. Ingredientes. Ochocientos mililitros de leche entera evaporada. No mezcla láctea. Cin gramos de chocolate con edulcorante o con azúcar. Ustedes pueden utilizar el chocolate con edulcorante o con azúcar de cualquier marca. Yo estuve utilizando el de esta marca, primero porque es super económico. Y segundo, porque es delicioso. Tiene un sabor delicioso a leche. Claro que no es chocolate, chocolate de pasta pura de cacao, ¿no? Es en realidad una barrita sabor chocolate. Lo que en otros países le llaman chocolatina. Bueno, otros nombres tienen, ¿no? Pero ustedes, si desean, pueden usar chocolates que realmente sean chocolates que tengan 70% cacao, 40, 30% cacao ya. Y va a quedar mucho mejor. Pero ya con esta barrita, la receta queda espectacular. Tres cucharaditas medidoras de colapés, llamado también grenetina o gelatina sin sabor o gelatina neutra. El chocolate triángulo que viene sin azúcar tiene la envoltura rojo con blanco, como el color de la bandera. Y el que tiene azúcar es todo rojo. Y en la envoltura dice sin azúcar, bien claro. 100 gramos del chocolate triángulo son 6 barritas chiquitas. Los chocolates triángulos sin azúcar o con azúcar los venden en cualquier bodega, por si acaso. No tienen que ir al supermercado. Comenzamos hidratando las 3 cucharaditas de colapés en 100 mililitros de leche. Pónganle los 100 mililitros para permitir que la colapés se hidrate bien. Totaliza leche que vamos a usar para hidratar la colapés, es la que vamos a usar en la receta. No vamos a agregar ningún líquido. El único líquido que vamos a usar es la propia leche entera, evaporada. Dejamos hidratar por 10 minutos. Mientras dejamos hidratando la leche, derretimos el chocolate triángulo. Lo derretimos con un chorrito de leche. 30 segundos en el microondas o en una cacerolita. Porque como lo estamos derritiendo con leche, no tenemos que usar el baño y maría, pues. Recordar que cuando derretimos chocolate, no esperamos a que se derrita completamente en el microondas o al fuego. Lo retiramos cuando ya está comenzando a derretirse, para evitar que se queme. Retiramos y movemos, 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 hasta que quede completamente derretido. La colapés ya queda así, medio líquida con grumos. No queda así, compacta, como una gelatina, no. Ya. Y, bueno, les digo por si acaso, ¿no? No vayan a pensar de que no se ha hidratado bien. Sino que le estamos poniendo bastante leche. Bueno, llevamos al microondas y también derretimos por 30 segundos. También podemos disolver la colapés al baño maría. La colapés no debe hervir al disolverse, porque si hierve, pierde su poder gelificante. Colocamos todo en la licuadora. La leche, la colapés disuelta y el chocolate también que hemos derretido. Yo lo voy a hacer en un tazón porque voy a usar el mixer. Ya, pero esto se hace en la licuadora. Licuamos muy, muy bien, porque como el chocolate es denso y la colapés también tiene densidad, pueden quedar grumitos. Ya, entonces nos aseguramos de que todo quede bien lisito. Ya bien licuado todo, agregamos una cucharada de esencia de vainilla. No he colocado la esencia de vainilla en la lista de ingredientes porque es opcional. Hay personas que no les gusta, pero lo que sí les aseguro es que si la echan se va a sentir más el sabor de chocolate. Ahora también, si desean y tienen esencia turbia de chocolate, le pueden agregar una cucharadita o cantidad a gusto. Pero igual, si no echan ni esencia de vainilla ni la esencia turbia, no pasa nada. El sabor de chocolate está ahí, queda ahí. Yo les recomiendo estas esencias porque intensifica, se siente más el sabor a chocolate. Después de licuada, la preparación va a quedar así, con bastante espuma. No la retiren. Esa espuma es la colapés, que así cuando uno la bate hace espuma, pues ya. Entonces, si ustedes la retiran, va a quedar menos colapés. Dejen ahí la espuma que solita va a desaparecer. Llevamos la preparación a la refrigeradora solo hasta que se ponga como un flan. No se puede endurecer. Si la preparación se endurece como hielo, ya no sirve, se va a quedar granizada. Y no tiene que ser un flan completamente firme, así que esté bien firme, no. Simplemente que la gelatina haya cuajado, ya como les estoy enseñando acá en el video. Está todavía blando todo, bien blandito, pero ya cuajó. Ya la gelatina no está líquida. Una vez que la preparación ya llegó a la consistencia de flan, la batimos. La batimos muy, muy, muy bien, porque solamente podemos batir una sola vez. Ya después que se congela, ya no podemos retirar el helado, volverlo a batir y volverlo a batir. Ya no, porque la colapés pierde su poder gelificante y se va a granizar el helado. Ya no va a quedar cremosito. Ya es como si no hubiéramos echado nada. Pero si usamos CMC, sí podemos batir las veces que deseemos, ya. Porque solamente es un espesante. En cambio, la colapés es un gelificante. Cuando se usa en poca cantidad, solamente espesa por las preparaciones, ¿no? No llega a cuajarlas, sino que las hace medio espesitas. Estoy usando colapés porque es un producto que conseguimos en cualquier lado, ¿no? Pero, para quien tenga, puede reemplazar la gelatina por una cucharadita medidora de CMC. Pero como el CMC es un espesante, la preparación no va a cuajar en ningún momento. Entonces, lo que tenemos que hacer es llevar la preparación a la congeladora y ahí sí dejar que se ponga medio congelada, medio dura, ¿no? Este helado, como lleva chocolate, que tiene gran cantidad de grasa, va a quedar igual cremoso si lo hacemos con batidora o con máquina. Claro que con máquina queda ya súper cremoso, pues, ¿no? Pero, con batidora va a quedar cremoso también, ¿ya? Por la cantidad, como le digo, de grasa que tiene el chocolate. Es como una magia que tiene de hacer todo cremosito, ¿ya? Entonces, nosotros, si estamos usando batidora, en este momento podemos usar, podemos poner, perdón, chocolate, el mismo chocolate en trocitos. No de las seis barritas de los cien gramos que hemos echado, no. Aparte de esos cien gramos, usamos chocolate trozadito, como una especie de choco chip en el helado. Este es un truco para que intensificar el sabor a chocolate, ¿ya? Si no hemos usado esencias, pero también podemos usarlos con esencias, ¿ah? Nada más que al morder, vamos a morder el helado con los chips estos o los pedacitos de chocolate y se va a sentir más el sabor al chocolate. Después de haber batido ya el flan, ¿no? Que quedó como flan el helado, lo colocan en un recipiente y ya llevan a congelar para después ya consumir. Si usan cola pez, ya no pueden volver a batir el helado. Al batir el flan, también fíjense de que sigue gelatinoso. La gelatina no se puede derretir en ningún momento. Una vez que cuajó, ya no se puede derretir. Ustedes baten, baten rápido, ¿no? Hasta que todo quede liso, pero ustedes van a sentir que todavía todo sigue gelatinoso. Yo voy a continuar la preparación en un tazón que es de una máquina, este, batidora planetaria que no tengo, ¿ah? Yo solamente tengo el tazón. Les voy a dejar el video de qué tazón se trata, de cómo se usa, etcétera, en la descripción, ¿ya? Ahí les dejo el link. Este, y uso este tazón no porque, ¡ay, bueno, que ella quiere exhibir su tazón! Esta receta les va a quedar igual de cremosa si usan batidora que si usan, este, el tazón este que les voy a mostrar. Claro que ustedes dirán, ¿y entonces para qué diantres usa el tazón? Bueno, yo lo uso para demostrarles cómo es en realidad esta receta. Es maravillosa, es espectacular. Es como si fuera un helado que se ha hecho en una fábrica, ¿ya? Igualito a los que se venden y hasta mejor, ¿ya? Porque es pura crema. En cambio, los de la calle están inflados con aire. Los baten, los baten y meten un montón de aire para que, este, para que rinda, pues, el helado. De un litro sacan como cuatro o cinco litros. Los inflan con aire, ¿ya? Bueno, entonces, yo como les explico, uso este tazón que tiene, que logra que la mezcla alcance muchos grados bajo cero. Entonces, como hacer helado es como hacer una crema al calor, el helado se va formando sin cristales, ¿ya? Por la acción del intenso frío. Claro que, como les vuelvo a repetir, como estamos usando chocolate que tiene una gran cantidad de grasa, va a evitar también que se formen esos cristales. Yo en este momento estoy agregando a la preparación esencia turbia chocolate. Y ahora, simplemente, me voy a poner a mover, a mover, hasta que se forme el helado. Es totalmente una crema. Deliciosísimos. En este punto, ya se pueden consumir. Y tienen la textura de, en este momento, ¿no? De esos helados que se llaman soft, suavecitos, esos que salen de máquina, ¿ya? Pero, lógico, eso es para consumir en este momento, ¿no? Pero este helado, así, esté cremoso, igual hay que meterlo a la congeladora, ¿ya? Para que agarre firmeza. Y antes de llevar a la congeladora, yo le voy a agregar chocolate trozadito. Miren, este, 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 esta receta, así ustedes no le echen ni esencia, ni chocolate trozadito, todo, queda deliciosísima, cremosa, espectacular, ¿ya? Pero estos detalles de las esencias, del chocolate trozadito, todo, lo hacen más delicioso. Nivelamos la superficie y llevamos a congelar tapado, ¿ya? El recipiente tiene que estar con tapa, pero si no tienen tapa, pueden colocar una bolsa de plástico que se pegue al helado. Y, bueno, ya cuando se congela ya agarra firmeza, pero siempre, siempre se mantiene cremoso, siempre, ¿ya? Ya les mostré cómo queda el helado, hecho en una máquina, en un tazón de estos, pero, este, acá también les muestro cómo queda cuando lo hacemos solo con batidora. Este que está servido, ¿no?, con, en la copita, está hecho solamente con batidora, ¿ya? Y miren cómo queda igual de cremoso, es lo que les estoy diciendo, ¿ven? Miren, miren, a la hora de retirar la refrigeradora, si ha estado un intenso frío, se va a poner duro, pues, ¿no? Lo dejamos un ratito al medio ambiente para que, para que pierda ese frío, pues, ¿no?, y servirlo, porque así son los helados caseros. Los de fábrica echan un ingrediente que evita su, su endurecimiento. Siempre quedan medio blandos. Miren, mejor receta que esta no van a encontrar. Helados sin azúcar, cremosos, fáciles, baratos y deliciosísimos, ¿ya? Así que espero que les guste tanto como a mí. Por favor, compartan este video. Helado de chocolate triángulo, sin azúcar o con azúcar. ¡Gracias!